Primero, vamos a hacer un tubo que se llama Theodore. ¿Qué es el cantamiento? Ah, perdón, muy corto de hacer un tubo, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Bueno, primero, primero, primero. Pues ya se lo acabo de decir, sí. El cantamiento. Bueno, una canción, un problema que describe una emoción. Siempre una situación de una persona que no sabe muy bien qué le pasa, pero cuando lo ve a su amada, a su amado, siente cosas y no sabe qué, hasta que finalmente, como que la mujer está enamorada, cuando la ve llorar, primeramente, le cae la pucha y le estaba buscando, era eso lo que le pasaba. Bueno, una canción, un poco más que la mujer está enamorada, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!